En YouTube aquí estoy comentando, yo os traigo un nuevo vídeo, estamos en Dokkan Battle Y bien, tenemos un poquito de información nueva, hoy no va a haber gameplay, sino que es información Es sobre la japonesa, pero esto en un futuro vendrá a la global Y también quiero combinar el vídeo con un poco de la global Hay mucha gente que me está preguntando, que no sabe exactamente qué es lo que va a venir después del aniversario Para saber si guardar piedras o no Y quería comentar también un poquito por encima Así que primero vamos con lo nuevo, que son los Ezas, que ya están confirmados como van a ser Y luego, bueno, no tenemos las estadísticas, pero tenemos las habilidades, que es lo importante Y luego pues tendremos lo de la global, ¿vale? Como os digo Pero bueno, y bien, vamos a comenzar Por aquí como estáis viendo tenemos la imagen de todos los Eza que han metido en la japonesa No sé cuándo los van a activar, creo que de momento no están activados Pero bueno, en definitiva, ¿vale? Ya sabéis que hubo una especie de misiones para poder activar los Eza Así que por aquí están y ya están traducidos Así que no os preocupéis porque ahora los vamos a leer, ya que aquí están en japonés Pero para que sepáis qué personajes son Igualmente vamos a ir uno por uno enseñándoos el personaje Y os voy a leer su habilidad traducida para que veáis Porque hay muchos que han mejorado un montonazo Así que, bueno, pues está bastante bien Para complementar con algunos equipos que a lo mejor Pues hacía falta un poquito más, ¿no? Un poquito más de chicha, un poquito más de opciones Y bien, también cabe resaltar que todavía No se sabe exactamente cómo va a ser el LR de Cell Este LR va a ser, por ejemplo, como el Goku primero O el Freezer estos de Prime Battle Es decir, es un evento en el que tú vas consiguiendo las medallas Y lo vas subiendo, es Free to Play Entonces, es un Cell que va a estar en primera forma Y no sé si va a transformar en última forma En plan, cuando sea LR será forma base Pero no sé si tendrá la formación o no en la última fase Pero por lo menos sabemos que es Tech Y que, bueno, ya está por aquí el señor Cell De momento sabemos que tiene esto de pasiva Pero claro, como es en la forma SSR Le faltan dos Dokkan Así que no es demasiado atractivo Pero para que sepáis que sí, que ya se sabía Pero bueno, por lo menos ya está en el juego Este Cell Tech que se podrá subir, como veis, a LR Y bien, vamos a ir uno por uno con los personajes Que tenemos el Eza, ¿vale? En primer lugar tenemos aquí al Android de número 13 El Int, que me ha parecido muy, muy bueno Y por aquí tenemos la traducción, ¿vale? Es este Como estáis viendo, le ha mejorado la líder skill En este caso, aparte de ataque, también baja la defensa de los enemigos Normalmente no se utiliza de líder, ¿vale? Así que tampoco es muy, muy importante Causa daño supremo al enemigo Y baja masivamente la defensa Cosa que está bastante interesante, sinceramente Y sobre todo, la pasiva ha mejorado muchísimo Para mí es el mejor de todos los Ezas O de los mejores que hay Porque fijaros, ¿vale? Por lo menos, como tanque y también como pegador Aparte de que te cambia esferas De Tech a Rainbow Que esto ya lo hacía Y como supo estaba bastante bien Adicionalmente tiene Dos de aquí Por cada esfera Rainbow obtenida Cosa que dices tú, vale, no le cuesta prácticamente nada Cargarse el ki Ataque y defensa 50% Y ataque y defensa 13% Por cada androide en tu equipo O sea, es mucho boost Ya que realmente, si la única forma de utilizarlo En plan 100% bien Sería hacerte un equipo De puro androides Tendrías esto por 7 Que es bastante sumado a esto Con lo cual Cambia esferas Se carga mucho el ki Tiene un montón de boost En un equipo de androides Va a ser muy muy buen personaje Fuera de un equipo de androides A lo mejor te vale un poco Como supo cambia esferas o algo Pero la verdad es que Está bastante potente Así que un personaje a tener muchísimo en cuenta Recordad Es este de por aquí, ¿vale? Este androide Que yo además supongo que lo tendré Rainbow Porque me suena que tengo varios dupes Igualmente se va a poder conseguir En la japonesa Con los tickets estos de los deseos Así que sin problema El siguiente que tendríamos Es este Que también es el androide número 13 Pero este Si no me equivoco Es free to play Viene como estáis viendo De un par de Dokans Y este personaje Efectivamente Es free to play Se obtienen las quests Y lo bueno de este personaje Es que en caso de que no tengas al otro Te puede valer bastante bien Como estáis viendo Porque vamos a ver la traducción Como estáis viendo Ki más 4 Attack y Defense 80% Cuando su ki es 8 o más Es decir Prácticamente siempre lo va a obtener Y además siempre va a pegar el super ataque Además Si hay 3 o más androides en tu equipo Attack y Defense 30% Así que el boost que obtiene También es bastante bueno Con lo cual En caso de que no tengas a este O no quieras hacer un equipo Tan centrado en androides Este te puede valer bastante bien Así que hay 2 opciones Con el androide 13 El que más guste Yo creo que el más potente Es este El que más partidos le puede sacar Pero bueno El siguiente que tenemos por aquí Como estáis viendo Es el Goku Super Saiyan Que bueno Este ya lo he utilizado En el Virtual Doca Alguna que otra vez para stunear Pero actualmente No es demasiado usable La verdad Y bien Pues viendo un poquito Su habilidad Que la tenemos por aquí abajo Como estáis viendo Pues el super ataque Causa daño supremo Con gran probabilidad De stunear al enemigo Que eso Supongo que será Más del 50% Incluso No estoy en todo seguro Porque esto Creo que era un 50% La vieja Así que si pone Gran probabilidad De stunear 70% A lo mejor No estoy en todo seguro Pero bueno Y su pasiva ha mejorado Bastante De hecho Tiene Ki más 2 Ataque y defensa El 60% Y alta probabilidad De hacer un crítico Que esto suele ser un 50% Cuando su vida está por encima Del 50% Cosa que dices tú Hostia Está bastante Bastante bien Y si por lo que sea Te baja la vida Por debajo del 50% Ki más 3 Ataque y defensa El 100% Y gran probabilidad De hacer un crítico O sea que todavía mejor Más boost Más crítico Y más ki Seguimos por aquí Con Vejecita Super Saiyan 2 Que actualmente Era bastante mierda O sea Solo tenía boost Si tu vida estaba por debajo del 60% Que dices tú Esto ya no se lleva O sea esto no vale absolutamente para nada Y la verdad es que con el Eza También se ha vuelto bastante interesante Por aquí lo tenemos El super ataque Es que causa daño supremo al enemigo Y sube ataque y la defensa 30% durante 6 turnos Que bueno Está bastante bien 6 turnillos Para ir acumulando un poquito Y la nueva pasiva que tiene Es ataque y defensa 90% Siempre Sin ningún tipo de restricción Y cada ataque que recibe Obtiene una defensa De un 15% extra Así que bueno Pues cada vez va tanqueando más Y también en parte Cada vez va pegando más Hasta cierto límite Aparte de tanquear mejor Así que Vejeta lo veo bastante usable En algunos eventos este Así que está bastante bien Me gusta que mejoran este tipo de cartas La verdad Continuamos con El Buu Que este puede llegar A ser interesante Para algunos eventos Ahora veréis por qué exactamente Pero bueno Este Buu también El Buu que tenía No era más interesante Además de que era una suma Así que no se utiliza Prácticamente nada Y el Eza Que lo tenemos por aquí Es el superataque Es que usa daño supremo Y superataque durante 6 turnos Esto creo que prácticamente Es lo mismo Pero el doble Ahí está Y tenemos Ataque y defensa 90% Que es un Buu ya Bastante majo Todos los enemigos Ataque y defensa 20% menos Está muy bien Para el Super Battle Royale Y de hecho Si hay algún enemigo De Majin Buu Saga Adicionalmente Hace un superataque Y gana alta probabilidad De evadir ataques enemigos No estoy del todo seguro No lo recuerdo Si en el Super Battle Royale De Majin Buu Saga Los enemigos también Lo son de esa saga Creo que sí Vale Creo que sí Entonces Este personaje A lo mejor Fuera de eventos Que no tiene esta última pasiva 100% interesante No es O sea está bien Porque el Buu está guay Baja de ataque y la defensa Está bien Vale Pero ya se volvería un MVP En el Super Battle Royale Por esto Por la bajada del ataque Y aparte de eso también Porque si el enemigo Es de Majin Buu Saga Va a pegar siempre Un superataque adicional Y encima Tiene alta probabilidad De evadir ataques enemigos O sea que Está bastante guapo Con lo cual Pues es un personaje Muy interesante Que en algunos eventos Puede ser increíble Y que de normal Pues sin más Está bastante bien Continuamos con uno Que a lo mejor Entra ahora En el equipo de los dragones De la saga de los dragones Seguramente yo Quitaré al Full Power Y pondré a la Super Saiyan 4 Juntos a los LR Me refiero Dejaré a Gogeta Y un Omega rotando Porque tenemos a Nova Senron Mejorado Y lo tenemos por aquí Tiene Causa de Año Supremo Y sube ataque durante 6 turnos Pero sobre todo Lo importante Es que ahora Su pasiva Como estáis viendo Da 3 de aquí Ataque y defensa 90% Que esto creo que ya lo daba Cuando se enfrentaba Un enemigo Efectivamente Pero además de eso Todos los aliados De Shadow Dragon Saga Obtienen 30% Ataque y defensa Con lo cual Es support Y encima va a pegar Bastante fuertecillo Así que increíble Este Nova Senron Muchos support Tienen el problema De que no tienen Buenas estadísticas Para pegar suficiente O que no tienen mucha defensa Y le hacen mucho daño Pues este creo que va a tanquear Y pegar bastante bien Además de dar el support Así que Perfecto Este seguramente Como os digo Lo tengo al 100% Creo Cuando llegue a la global Lo probaremos Porque tiene que ir Super bien El equipo de dragones Ahora mismo Con este señor El equipo de los dragones Se ha vuelto Un equipo bastante potente Ahora ya no se va a utilizar A Pan Ni al Goku Este farmeable Super Saiyan 3 Bueno Que creo que es de Summon Pero bueno Que se le hace tocar A Super Saiyan 3 Creo que este va A sustituir A los dos support Que hay actualmente Que son esos Así que Perfecto Y bueno Por último Tenemos por aquí El cooler El metal cooler Que bueno Se suele utilizar De vez en cuando Da 30% A los aliados extremos De aquí No está mal Pero es un poco flojo Defensivamente Que es lo que le han hecho Que lo veo yo bastante bien Lo tenemos por aquí arriba Aquí está Como veis Causa en el supremo Y baja masivamente la defensa Está bastante decente Y como veis Ha mejorado su Bueno Su habilidad para defender Un poco mejor Y pegar algo más Es decir Digamos que tiene de base Ataque y defensa 50% Todos los aliados 30% Y los extremos Tienen 3 de aquí extra Cosa que ha mejorado Porque es uno más de aquí Y además de eso Defensa 40% Con lo cual Muy buen support De los mejores del juego Actualmente Así que perfecto Es un cambio Que creo que le hacía falta Así que por mi parte Están bastante interesantes Prácticamente todos los Eza que han metido Me gustan porque No están tampoco Excesivamente rotos Esto recordad Porque igual Algunos de vosotros Tenéis estos personajes Y os usáis Y decís Tampoco creo que sean tan buenos Con las estadísticas Que tienen con estas pasivas Pero recordad que Al hacerles un Eza Sus estadísticas van a aumentar Entonces todos ellos Aparte de mejorarse Sus pasivas Van a mejorar Tanto la vida Como la defensa Como el ataque Así que van a pegar Y tanquear Muchísimo mejor Y varios de ellos Quizás en algunos eventos O directamente en el equipo Yo creo que por ejemplo En el equipo de androides Este va a ir Si o si Si lo tiene rainbow Porque es que Es mucho mejor Que varias unidades de androides Así que yo creo que sí Que hay algunos de ellos Que se van a utilizar bastante Y me gustaría saber Vuestra opinión En los comentarios Cuál es vuestro favorito De estos Y cuál pensáis Que debería recibir Un poquito más de amor Quizás Pero bueno Veremos que tal quedan Con estadísticas extra Y bien Después de eso Viene lo importante Y es que mucha gente Me está preguntando Oye Shoki Ahora que tenemos este banner Esto es la japonesa Pero vamos a ver El orden un poco De los banners Ahora que tenemos En la global este banner Que es el del aniversario Que justamente Ayer subí un vídeo Con este trío Del ER que me tocó Lo tenéis por el canal Si queréis verlo Y en la descripción Pero bueno Que viene después del aniversario Porque quiero saber Si tiro las piedras En este banner Que no lo recomiendo Del todo Porque ya sabéis Que en un futuro Viene Calica Ulifla O me espero Como os digo A cualquier otro banner Futuro que me pueda interesar Y bien Pues si subimos un poco En primer lugar A destacar Tendríamos el siguiente Dokkan Festival Que sería el del Goku Niño Que este ya lo hemos tenido Es el de Dragon Ball Que se enfrenta con el piccolo Con el padre Con el viejillo Pues en este caso Este banner No lo vamos a tener ya Porque ya lo hemos tenido Antes del aniversario Así que esto Descarzarlo También esta Leza de Gotens Que ya tenemos Como veis Vienen banners Pues el de torneo Banners que tampoco Son de más interesantes CSR Normalitos Nada interesante ¿No? Y el siguiente banner Que vino a la A la japonesa Fue el de Hit Y el de Hit Ya lo tuvimos nosotros Creo que fue en navidades Más o menos O por ahí en diciembre Así que sería otro banner Que tenemos que descartar A no ser que vuelva el evento Con algún que otro cambio Pero debería venir Otro Dokkan Festival Diferente A no ser que sea un evento De relleno Pero no Este banner No va a volver O sea por lo menos El Hit como principal No va a volver Porque ya lo hemos tenido Recordad que cuando sale Un personaje nuevo Un Dokkan Festival Siempre tiene su banner Y él está como principal Entonces en un futuro Va a volver Pero no va a estar Él como principal Siempre sale un personaje nuevo Y lo ponen como secundario Entonces Este Hit Olvidaos ¿Vale? No creo que lo metan Si que es verdad Que nos faltaría obtener El Eza de este Golden Freezer Tech Y también Nos faltaría Ojo Que no me he olvidado El Eza de Yanenba Int Que todavía no lo tenemos Que en la japonesa Salió hace un montonazo Y no sé por qué En la global todavía No lo meten Así que yo creo Que puede caer Alguna celebración De relleno Que no sea de Ya ha sido Dokkan Festival Y bueno Pues a lo mejor Meternos este Zawel de Yanenba Tiene toda la pinta Pero bueno Y seguimos subiendo Y aquí viene lo interesante ¿Vale? El banner De Kale y Kaulifla Que este Vamos O sea Es el mejor LR del juego Y la verdad Hay un montón de LRs En el banner Hay monedas Evidentemente Gacha coins Por tirar los multis Así que si podéis guardar Piedras para este banner Perfecto Pero claro El problema viene aquí Y es que después Justamente de este banner Sin tiempo para ahorrar Vinieron Trunks y Zamasu Que son dos de los mejores Personajes del juego Es un Dual Dokkan Festival Que tiene ofertas Tiradas Digamos que es banner De tipo super Y banner de tipo extreme Y mirad que banner tiene O sea Tiene Trunks El nuevo que es buenísimo Vegetable Evolution El Gohan del futuro Y Gogeta Que se transforma en blue Y por aquí tenemos A Zamasu por supuesto Goku Black Intransformable a Rose Tenemos al Tourless Líder de categoría de películas Y tenemos al Broly De Dragon Ball Super Que se transforma también Entonces claro Son banners super pepinos Con descuentos Así que Si sois free to play No sería del todo adecuado Que tenéis aquí Cada uno hace lo que quiera Con sus piedras Pero claro Os podéis llevar más cosas En estos dos banners Esto es como si fuese Un mini aniversario Nos entendemos ¿no? Pero claro Aquí viene la duda Y es que falta bastante para esto Que bueno Estás viendo aquí La fecha de cuando acabó La japonesa Y todo eso Pero claro Esto debería caernos a nosotros Yo que sé En septiembre Por ahí Más o menos Octubre Por ahí andaría la cosa Entonces todavía falta un poco Para estos banners Así que a lo mejor Se está rumoreando fuertemente Que puede ser Que tengamos Entre esos banners Bueno Entre el que tenemos ahora Que es este Y esos banners Cuando acabe el aniversario A lo mejor A lo mejor comienza Un nuevo festival Conjunto Japonesa global Que sería la celebración De los 300 millones De descargas No se sabe que va a ser No se sabe cuando va a ser Pero todo apunta a eso Porque el año pasado Cayó más o menos por esa fecha Y durante el aniversario Mucha gente no se registra Y pues llegamos De sobra a la cifra Lleva pasando Creo que dos o tres años seguidos Así que es lo más probable Entonces En ese festival Será algo totalmente nuevo Que no hemos visto en la japonesa Tampoco Se rumorea que pueden ser Por ejemplo Un cell transformable Líder de Yo que sé De la saga de los androides O líder a lo mejor De formas de vida artificial Y también Un Gohan Super Saiyan 2 Transformable En plan Igual está en Super Saiyan Y se transforma en Super Saiyan 2 No lo sé Entonces claro Cuidado ¿Sabes? Porque tirar muchas piedras De momento a este banner Puede ser peligroso Yo ahorraría Enfocando Quizás A este banner de LR O a estos dos Y si por lo que sea Que es muy probable Que antes de esto Llegue otra cosa más tocha Como el 300 millones de descargas Pues tendréis piedras Para poder invertir Si queréis Porque normalmente Ese tipo de celebraciones Como sabéis El año pasado Tuvimos a Goku y Fises Transformables Creo que fueron No estoy del todo seguro Si fue en esa celebración Creo que sí Pero La verdad es que Fueron buenos banners también Así que cuidado Porque Gastar piedras ahora Están dando muchas Sí Pero sería buena idea Que guardéis alguna Para si sale algo gordo Estar preparados Así que nada chavales Lo dejamos por aquí Si no me gusta Me gusta Favoritos Si quieres ver más gente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!